Esloras, vas a ver barcos Bueno Lucas, contanos un poco de que se trata esta nueva 21SS de la astillera Arcoiris Es un Eclipse 21, de 21 pies de eslora, es una lancha muy ancha y bueno y con la nueva tendencia de lo que tienen casi todas las lanchas, prueba medio cuadrada, no tan puntiaguda Bueno, estamos hablando de una manga muy importante, ¿cuáles son las comodidades? ¿Qué permite esta manga generosa para que haya dentro de esta Eclipse 21? Bueno, dentro de la Eclipse 21 podes poner, bueno, como siempre se arma el living, en este caso te permite armar un living un poco más grande todavía, no tan pequeño como en las demás Tiene 247 de manga, es bien manguda, entonces es un amplio living ¿Y la configuración interior? Configuración interior es única, viene todo un asiento tipo en J y con una butaca para el conductor En Proa tenés un amplio sillón también con solarium, tiene respaldo para ambos lados, para Popa y para Proa Y también es una prueba muy ancha, no se afina Esta lancha ofrece mucho lugar de guardado, ofrece mucho espacio para tomar sol Bueno, con mucho confusión Ford, por lo que así a simple vista ya vimos, muchas comodidades, mucho equipamiento, una lancha premium Es una lancha premium con muchísimo equipamiento, muchísimas comodidades, tal cual Estamos incorporando nuevas telas a los tapizados también Sinceramente es una lancha muy cómoda, tiene capacidad para 8 personas, eso está muy bueno Y bueno, a simple vista lo ves, cuando te subís a la lancha ya lo sentís Esta lancha se construye en Tigre por el astillero Arcoiris, ¿bajo qué técnicas y qué materiales utilizas? Esta lancha la construimos en Tigre, en el astillero, sí Es una lancha que se construye bajo normas muy rigurosas, de calidad Los materiales claramente son los mismos con los que construimos todas nuestras embarcaciones Sí hemos innovado con algunas piezas más chicas, telas Pero la lancha es una lancha que hay que verla ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Hablemos de las opciones de motorización Esto es una lancha que nosotros ofrecemos desde los 150 caballos hasta los 250 Hay que ver qué es lo que quiere hacer el cliente con la lancha Pero generalmente los usuarios que la quieren para pasear, para un uso familiar La pueden usar con un 150, que la lancha va muy bien En qué se inspiró el astillero para concebir esta lancha, en qué concepto, en qué público Sí, nosotros lo que vemos es que la tendencia hoy de todos los astilleros va hacia este lado Lanchas con esta proa, con esta manga Y queríamos ubicarnos como siempre en ese lugar ¿Cómo comercializa Arcoiris esta 21SS? Es una lancha que la podés encontrar en nuestro showroom de Avenida El Libertador En San Fernando o en cualquiera de nuestra red de distribuidores del interior Si tenés que definirla a la lancha en pocas líneas, hacer un resumen de lo que es esta embarcación ¿Cómo la definís? Una lancha robusta, con líneas agresivas, una lancha muy cómoda Y una lancha con capacidad para 9 pasajeros que no es poca cosa hoy ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo El astillero Arcoiris lanzó la nueva y esperada Eclipse 21SS Comenzamos detallando sus principales características Eslora, 6.12 metros Manga, 2.47 metros Puntal, 1 metro 27 Calado, 50 centímetros con motor abajo Peso sin motor, 1.000 kilogramos Rango de potencia, de 150 a 250 HP Combustible, 160 litros Habilitación, 9 pasajeros Se trata de una versátil lancha open de generosas dimensiones La muy generosa manga, que alcanza los 2.47 metros Le da a este nuevo modelo una amplitud interior realmente destacable El diseño exterior es moderno Con marcadas y agresivas líneas que le otorgan aspectos de deportividad Responde a las nuevas tendencias de proas más cuadradas E ingreso al cockpit por popa a través de una abertura que se ubica del lado de Estribor La configuración interior presenta una amplia proa con asientos para 4 personas La misma, gracias a un suplemento que se pueda agregar en la parte central Se convierte en un amplio e invitante solarium Ya en el cockpit, una generosa butaca ergonómica Giratoria y con regulación de altura para el timonel Y en la banda de babor, un amplio asiento en forma de L que llega hasta la popa Tiene un respaldo que cambia de posición Con una opción para el acompañante O bien para transformarlo en un solarium Y poder estar cómodamente recostado El cockpit ofrece un alto francobordo Lo cual hace que sea una embarcación seca y segura para navegar en ella El espacio es transitable y voluminoso Hay que destacar en este interior la alta calidad de la tapicería Tanto las telas como la confección, los accesorios y la innumerable cantidad de lugares de guarda Algo que en una embarcación no es un dato menor La unidad que probamos en Floras está motorizada con la máxima potencia admisible En este caso, un moderno motor Edwin Rout G2 de 250 HP de potencia Se trata de un V6 de 3.4 litros de cilindrada Con sistema integrado de aceleración y cambio digital E inyección directa y TEC Con modo de combustión estratificada bajo régimen Cuenta con hélice de acero inoxidable de paso 21 pulgadas Y pesa 253 kilogramos Con esta potencia, la Eclipse 21 SS tiene un comportamiento inmejorable Casco y potencia se suman haciendo de este modelo una lancha muy ágil Muy picante, con excelente navegación y altísimas prestaciones Veamos los datos obtenidos en la prueba A 3.500 RPM, lo que denominamos velocidad crucero Promediamos los 22 nudos A 5.500 RPM, régimen máximo Llegamos a 52 nudos de velocidad El consumo estimado a velocidad crucero Siempre dependiendo del estado de río y carga Está en el orden de los 19 litros hora Para concluir este comentario Queremos agregar que la Eclipse 21 SS Es un moderno y atractivo modelo Con grandes comodidades Gracias a sus dimensiones y excelentes condiciones de navegación